La rivalidad entre Guadalajara y América por ser el más grande de México siempre enciende las mesas de debate, y es que ambos bandos tienen argumentos suficientes para reclamar tal distinción. En esta oportunidad repasamos 5 puntos a favor del rebaño sagrado. El equipo de puros mexicanos una de las tradiciones más arraigadas en nuestro fútbol es la costumbre del Guadalajara de usar únicamente a jugadores mexicanos. Antes eran nacidos en México, específicamente en Jalisco, pero en últimos tiempos se aceptaron futbolistas con doble nacionalidad. Los más acérrimos críticos acusan xenofobia, sin embargo los seguidores se enorgullecen del sentimiento de pertenencia que se desprende. Mientras todos los equipos disponen del mercado internacional, las chivas deben apostar por lo hecho en México. Campeonísimo y primer gran campeón de la Liga mil días. Un equipo de época que dominó el fútbol mexicano, ganando 7 títulos en los años 50, y 60 puntos los baluartes de aquellas gestas hoy son leyendas del equipo. Personajes como Salvador Reyes, José Villegas, Jaime Gómez, Juan Jaso, Guillermo Sepúlveda, Héctor Hernández, Isidoro Díaz, Sabas Ponce, entre otros, engrandecieron la historia del Guadalajara. Títulos Los éxitos del campeonísimo cimentaron una base importante para el club, que paulatinamente fue añadiendo trofeos a sus vitrinas, si bien, sin la frecuencia de otros años, si con la continuidad necesaria para mantenerse en la cima de campeonatos en la Liga. Hoy los seguidores rojiblancos pueden presumir ser los máximos ganadores de la competición, empatados con América. Afición en todo México siempre hay un chiv hermano, reza el himno del Guadalajara. En casi cualquier escenario el rebaño es local, copando las tribunas de fieles que se arremolinan para ver jugar a su equipo. La Ciudad de México es una sucursal rojiblanca, como se aprecia en cada clásico nacional disputado en el Estadio Azteca. Tantera la obligación de jugar con futbolistas mexicanos ha propiciado que las fuerzas básicas de Guadalajara sean el semillero que nutran el elenco estelar. Incontables futbolistas han salido del semillero Tapatío, cobrando relevancia en últimos tiempos gracias a las exportaciones a Europa. Talentos como Omar Bravo, Javier Hernández, Carlos Vela, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido y Ulises Dávila, han puesto a Chivas en el radar internacional. ¡Gracias!